Calypso Si tu te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mi Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tu vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso Acércate más Tu cuerpo con el mío es un problema Tienes algo que no tienen los demás Acércate más Acércate más Tu cuerpo con el mío es un problema Tienes algo que no tiene la demás Calypso Te he visto Bailando partiendo a la disco Conmigo no te pases delito Tranquilo vamonos despacito Calypso Te he visto Bailando partiendo a la disco Conmigo no te pases delito Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso Te daré Calypso Yo tengo lo que tu buscas Calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Y te diré lo que quiero Si tu te quedas conmigo Bailando toda la noche Cerquita de mi Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides tu lo haré Donde tu vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Te daré Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 Calypso 1 2 3 1 2 3 Calypso Te daré Calypso Gracias por ver el video.